Hola emprendedores, este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender. En este video te voy a enseñar cómo puedes ganar dinero sacando fotos. Muy simple, ¿no? Suena simple. Es muy simple. Es muy, muy simple. Puedes ganar 600 dólares si quieres, 200, 500, lo que tú quieras. Pero, como todas las cosas, aquel que hace es el que obtiene resultados. Solamente el 1% de las personas toma y hace resultados. Perdón, toma acción y obtiene resultados porque el resto no hace nada. Si tú quieres realmente obtener resultados, tienes que empezar a hacer cosas. No solamente te quedes en mirar videos porque eso no te va a ayudar en nada. Si es tu primera vez en mi canal, aquí hablo todo lo que tenga que ver con armar y crear un negocio online. Desarrollo personal, marketing de afiliados, cómo ganar videos, estrategias que son la mayoría de los videos que hago. Así es que, amigos míos, si lo que tú quieres es empezar a ganar dinero online, empezar a aprender cómo ganar dinero online, este es tu canal especialmente para principiantes. Antes de seguir, si encuentras que este video tiene valor, suscríbete al canal, dale un me gusta a este video, y déjame tus comentarios, siempre los leo y los respondo. Así es que ahora vamos a lo que nos convoca. Antes de seguir, en la descripción de este video te voy a dejar mi recomendación. Número 1, para ganar dinero online. Así es que, si estás interesado en ganar dinero online y aprender marketing digital, ahí te van a tomarte la mano y te van a enseñar todo lo que necesitas para poder convertirte en un gran marketero. Ahora, habiendo dicho esto, vamos un poquito a donde lo que te voy a mostrar. Hay un sitio web que se llama FOAP. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace FOAP? Básicamente, FOAP es un sitio web que te compra tus fotos, te compra tus videos, y es increíblemente bacán, como decimos en Chile. Muy genial. Por ejemplo, trabajo con Nivea, Kraft, Heinz, Volvo, Transavia, Heineken, para los que les gusta la cerveza, IHG, Intercontinental, Hotels Group, y este es Bank of America, si no me equivoco. ¿Cierto? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente, te voy a ir explicando poquito a poquito. Este es una página web bastante buena, es conocida. Por ejemplo, puede hacer videos sobre algunas cosas que ellos te van a mostrar. Por ejemplo, aquí para un jugo, ¿cierto? Y han aparecido en Forbes, TC, Fast Company, Inc., ABC News, NBC. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ABC tiene más de 68 mil co-creadores, que entraron a la campaña de Nivea. Dos mil imágenes, ¿cómo se dice? Casta Maestro. Se dice, siempre cuando estoy tratando de traducir el inglés al español, se me traba la lengua. Pero, ustedes saben a lo que me refiero, ¿cierto? Por ejemplo, tienen 40 videos originales que hicieron para Nivea y más de 2 mil imágenes diciendo o contando la historia de Nivea. ¿Ya? Por lo tanto, han trabajado con varias cosas o con varios productos y les voy a contar cómo funciona esta cosita. Es muy simple. Ah, antes de seguir. Si ustedes no saben sacar fotos, si no saben hacer videos, no se preocupen. Yo les voy a mostrar de una manera gratis. Te van a quedar como reyes. No necesitan ni siquiera ustedes sacar la foto. Así es que, espérenme un poquito. Les voy a mostrar cómo funciona esto y les voy a mostrar las otras páginas, ¿ok? ¿Cómo funciona? Muy simple. Te vas acá y entras a la comunidad, ¿ya? Y básicamente lo que ellos tienen es que hacen como unos concursos. Se los voy a mostrar, ¿ya? Hacen misiones. Ustedes van acá abajo. ¿Qué es lo que es esto? Este es el de Nivea, por ejemplo. Pero aquí hacen misiones, ¿cierto? Bajamos, bajamos, bajamos. Y ustedes ponen photo mission. Puede ser photo mission o video mission. Muy simple. Dice premium mission. ¿De qué se trata? Veamos de qué se trata. Dice, ¿de qué se trata? Bueno, muy simple, ¿cierto? Aquí dice, la temporada de invierno está acá. Obviamente en el hemisferio norte está en invierno. Nosotros en el hemisferio sur estamos en verano y por eso están cayendo los patos basados y hoy día hace mucho calor. Y quieren ver fotos que muestren señales de invierno. Entonces tú tienes que subir una foto y la recompensa son 600 dólares. Por ejemplo, acá, ciudades y country sites. Esta misión te paga 600 dólares. Faltan 16 días. Está acá, por ejemplo, people of the world by FOAP missions. Entonces, 300 dólares de recompensa. Fresh pet, the real fresh pet food. Aquí por esta te pagan 100 dólares de recompensa. Ahora, si tú no sabes, me dice, Eduardo, yo no sé inglés, no sé qué me está diciendo. Bueno, muy simple. Lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos acá Google Translate. Me gusta hacer esto porque a muchas personas no se les ocurre cómo hacerlo. Entonces, FOAP tiene esto acá. ¿Cierto? Entonces, lo que yo voy a poner aquí es esto acá. Y ya. Comence y vamos a Google Translate. Y pongo el texto en inglés acá y lo traduce. En Fresh Pet creemos que todos los alimentos deben comenzar con ingredientes frescos y terminar con alimentos frescos. Por lo que somos intransigentes cuando se trata de la calidad de los alimentos que elaboramos para nuestras mascotas. Y prometemos mantener nuestros valores al nunca agregar conservantes o aditivos a nuestra receta. En esta misión nos gustaría ver fotos brillantes de estilo de vida de sus mascotas. Y usted. Con sutiles elementos de marca. Requisitos. Énfasis en la fotografía que muestra el producto en movimiento. En uso. Abrir el refrigerador. Anticipación. Emoción de la mascota cuando lo ven. Preparar comida para la mascota. Bla, 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 bla. Y aquí ustedes ven todo lo que se necesita porque está en español. Y esto que está acá. Entonces ustedes van y ponen su foto y participan en el concurso. Y es así de simple. Es que yo soy malo para sacar fotos. Por ejemplo, outdoor task en pet cleaning with platex gloves. Siéndoles de recompensa. Este de acá es lo mismo. Siéndoles de recompensa. Es la misma empresa, ¿cierto? Y este de acá también es la misma empresa. Y también son siéndoles de recompensa. Y así van apareciendo misiones. Por lo tanto, cada vez que van apareciendo misiones. Tú vas postulando a ellas. ¿Ya? Y puedes ganar más puntos y postular a mejores misiones. Ahora, yo no soy fotógrafo, no sé. Fotografía, no. Cacho nada. No le pego ni jota. Bueno, para personas como tú y como yo. Porque yo también no le pego mucho. Existen sitios como Pixabay. ¿Y qué es lo que se puede hacer acá, por ejemplo? Se puede buscar mascotas. Y buscamos. Y acá se pueden, por ejemplo, ver mascotas en diferentes situaciones. Y ustedes pueden usar algunas de estas fotos para ponerlas en el concurso. Ahora, si ustedes son buenos sacando fotos, saquenlas ustedes mismos. Hay celulares ahora como el Huawei P30 Plus. Que es maravilloso. El otro día con mi mujer le sacamos una foto de la luna. Y pensé, yo casi pensé que la luna estaba al lado mío. Es impresionante. Ahora hay otro sitio que se llama Pexels.com. El primero se llama Pixabay.com. El segundo se llama Pexels.com. Y aquí podemos, por ejemplo, podemos poner una misión de la que estaba acá. Cities and Country Sides. Pongamos en Country Sides. Y nos aparecen cosas como estas que son geniales. ¿Cierto? Que ustedes pueden usarlas porque son royalty free. Sin derechos de autor. ¿Ya? Y por lo tanto, las pueden usar ustedes mismos sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, amigos míos, ya encontraron dos maneras de usar fotos gratis. Pero gratis, gratis. Ahora a lo mejor a ustedes les interesa video missions. También pueden hacerlo. Y si ustedes van acá, hay videos también que explican todo lo que hacen. Lo mismo que antes. ¿Ya? Pero, acá les voy a mostrar otra página que se llama Videvo, con B corta, ambas, punto net. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden obtener videos gratuitos. ¿Ya? Los pueden usar para sus propios videos de YouTube o para poder usarlos para hacer videos para otras personas. Y son gratis. Por ejemplo, este video de acá. Este video es free download. ¿Ya? Y este es el video completo. ¿Ya? Por ejemplo, sirve para explicar algo. La voz en off, atrás. Mientras el video va corriendo adelante. Y ustedes le ponen la música. ¿Ya? Ahora, a lo mejor ustedes quieren bajar música para los videos. Aquí están los sonidos también. De manera que hay un montón, un montón de... Veamos este. En la bocina del auto. ¿Ya? 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 Ustedes tienen más que suficiente para poder empezar a postular a los trabajos que aparecen en FUAP.com. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, es así de simple. Pero, yo sé que solamente unos pocos de ustedes van a hacerlo. Aquellos que lo hagan, asegúrense de hacerlos con consistencia. No me digan, es que lo usé una semana. No, eso no funciona. Es que no un mes no funciona. Entre 5 a 6 meses, por lo menos, de trabajo duro. Todos los días. Ahí es cuando se empiezan a ver los resultados en internet. ¿Ok? Así que, espero que este video les haya gustado. Recuerda que en la descripción del video te deje mi recomendación número 1 para ganar dinero online. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios y dale un me gusta a este video. Nos vemos en el otro video.